Pero haber estado en un grupo tan exitoso, como ya sabes, el que se ha dicho tantas veces en Timbiriche, bueno, y haber tomado la decisión de me voy a aventar sola, ¿no te dio miedo? Porque tanta gente que tiene miedo a aventarse solo. Pues sí, pero dicen que todo lo que te da miedo es buena señal, ¿no? De que algo bueno va a pasar, hazlo con miedo. Bueno, eso díselo a la gente, me interesa que le digas. Sí, lo que te da miedo es buena señal. Si lo utilizas, creo yo, hay dos motores que mueven al ser humano, creo, que es el amor y el miedo, ¿no? Y si el miedo lo haces para sobrevivir. Recibir en el placer de vivir a un cantautor, porque es compositora, cantante, actriz, que haya vendido solamente en su última producción 11 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Contigo. Que esté de gira nacional, que haya llenado el Auditorio Nacional 7 veces, que acaba de llenar la Arena México, Sold Out Arena México, y que aparte, pues bueno, las producciones discográficas, si empiezo a hablar de cada una, se me va toda la entrevista. Pero aparte, soy fan de ella, soy marqueso, Edith Márquez, soy en el placer de vivir. Ay, mi querido amigo. Le damos la bienvenida. Se nos hizo. Me encanta. Oye, por fin, Edith. Por fin se nos hizo. Nos seguimos mutuamente en redes sociales. Nos seguimos mutuamente, sabes que te quiero, que te admiro, te respeto, me encantan tus libros, he leído algunos, y wow, increíble, increíble. Y yo me siento halagadísimo. Gracias por tus palabras, que son un remanso al alma, ¿eh? Ay, muchas gracias, Edith Márquez. Tú sabes que tus canciones han llegado a tocar las vidas de muchas mujeres y hombres, y que por canciones tuyas como El Primero, El Único, El Último, ha habido gente que se ha reconciliado. ¿Qué siente Edith Márquez cuando te dicen, oye, Edith, este, gracias a ti me casé, gracias a ti me divorcié? Así te han dicho, ¿no? Pues, mira, la verdad es que me gusta mucho esta conexión que hemos hecho, porque yo creo que ahí está la magia de un artista que conecta con la gente y que de alguna forma tiene algo que decir, y, y, y las canciones y la música es para eso, porque mucha gente me ha dicho, cuando yo me divorcié, pude salir adelante con Mírame, o con mi error, mi fantasía, pude decirle adiós a mi pareja, o con El Primero, El Único, El Último, me di cuenta que realmente esa persona era el único amor que yo tenía, o el verdadero. Entonces, es algo bien bonito, es una satisfacción muy grande, es un compromiso también cada vez mayor con el público, porque la expectativa va creciendo, este, en todos los sentidos, a mí don Vicente Fernández siempre me enseñó que en el aspecto profesional, él ha sido un gran maestro para mí, ¿no? Entonces me dijo, la gente pudiera pensar que en el primer disco, este, tienes muchos nervios porque estás empezando, y en el 30, ya te vale. Me dijo, y la verdad es que es al revés. Entre más producciones más nervios. Porque entonces la expectativa de la gente va siendo cada vez mayor. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué grabó esta canción? ¿Por qué con este productor? ¿Por qué las luces las pone así? ¿Por qué el show está conformado de esa manera? O sea, se fijan en todo. Por eso es que yo este Contigo Tour, lo hice en base a lo que quiere hoy escuchar el público. Yo tengo una comunicación muy directa con mis fans, y hay algunos que tenemos nuestro WhatsApp, y así de, ¿qué canción les gustó más del auditorio? ¿Cuál no les gustaría que cantara? Porque me gusta escuchar todo, desde la crítica negativa, la positiva, la bonita, la dura, porque es importante escuchar al público, que es al final el que hace posible... El éxito o el fracaso de una producción. Exactamente, de un artista. La pregunta que te formulan, y creo que te la han formulado, ¿con cuál canción te identificas más tú como persona, Edith Márquez? Porque eres intérprete, tú eres compositora. Sí. Pero tiene que haber una que digas, yo cuando la canto sigo sintiendo... En toda siente, pero una. Oye, híjole, bueno, este... Hay muchas, pero sí podría decirte que... Por ejemplo, dejémoslo así. Es un tema que yo escribí en un momento de mucha fragilidad en mi vida, ¿no? De mucha soledad. Esta carrera, además, tú y yo sabemos que es de... Vamos, venimos, subimos, bajamos. Hay soledad. Hay, de pronto, sí, este disfrute de estar con nosotros mismos, de estar disfrutando de nuestro espacio, incluso de nuestro silencio, de nuestro diálogo interno, pero también hay ocasiones en las que no nos gustaría estar solos y, sin embargo, tenemos que estar solos por cuestiones de nuestro trabajo, ¿no? Y esa canción yo la escribí en unas vacaciones que nos fuimos toda la familia a un crucero y que yo veía que toda la familia estaba tan contenta y yo estaba tan triste. Es que yo soy bien intensa y entonces... Yo todo lo siento muchísimo. O sea, la alegría es padrísima y la tristeza también es mucho. Entonces, este, yo le decía a mi hijo al más chiquito, ¿me acompañas al camarote para...? Pobre sí. Ay, me puedo imaginar y me da sentimiento imaginar que a ti, amiga, así de corazón me duele. Pero tú eres... Gracias. Tú eres amiga de la soledad. Sí. Tú has dicho en varias entrevistas que amas la soledad. Sí, la disfruto ahora mucho. Y en una ocasión escuché decir, no me vuelvo a casar. No, 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 eso sí no. ¿No? ¿Sí quieres? No, no, no. A ver. Dicen que des agua no. Dicen que nunca digas des agua. Des agua no. ¿Te quieres volver a casar? ¿Sí deseas volver a...? No. Por el momento, no. 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 Entonces, sí es verdad. ¿No quieres volver a...? No, no. ¿Eres feliz así? Soy feliz así. Soy feliz así porque también soy acuario. Soy una persona muy libre. Soy una persona que no me gusta estar... Sí. Queriendo tener que reportarme, tener que dar explicaciones de todo lo que hago, por qué lo hago, por qué... Digo, para eso tengo... Sí, soy muy independiente. He tenido responsabilidades grandes desde chiquita. Entonces, es como... A veces digo, ahora es mi momento y es mi espacio. O sea, porque yo me subo a los escenarios y yo dejo todo ahí, ¿no? Y estoy con mis hijos y estoy al mil y con mis papás y con mi hermana y con mi sobrino. Pero también necesito de este espacio para mí, para mí, para estar yo sola, donde yo quiera... Incluso en mi cuarto. O sea, no necesito estar en otro lugar, ¿sabes? Ahorita que me decías tú de tu casa campestre, me encantaría de verdad poderme construir una cabaña chiquitita en medio de la nada. Ay, qué bello. Donde no haya nada. Este, gente, este, señal. O sea, le dije a mi papá, papá, me voy a ir unos días a la única persona que le voy a dejar... ¿Dónde estoy? ...un teléfono. Y eso ya para la emergencia de las emergencias. O sea, ¿no? Que voy a irte a hablar así en la noche, una vez a la semana, así de... ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Porque de verdad es importante... ¿Y te gustó? ¿Lo hiciste? No, lo voy a hacer. Programado. Y tienes un lugar, ¿eh? De una vez te digo. Conste. Gracias, amigo. Ofrecido ese lugar y te va a encantar. La gente a veces piensa que para la vida de una actriz, cantante, cantautor es fácil a veces. Pero cuando te enfrentas a la enfermedad de un ser querido, de una hermana que amas tanto, de una madre que quieres tanto... Enfrentarte a enfermedades de seres queridos no ha sido fácil. Y al desamor. Después de esta pausa, Edith Márquez, hoy en El Placer de Vivir, viene a platicar. Oye, ¿cómo le haces para ser resiliente? Resiliente es sufrí, lloré, me dolió, pero soy ahora más fuerte. Y fortaleces con esa actitud a miles de mujeres, millones de mujeres y ni cuenta te das. Lo platicamos. Claro. Edith Márquez, hoy en El Placer de Vivir. ¿Quieres saber cuándo se presenta Edith Márquez? ¿Entra a su sitio web? Sí, estoy en Edith Márquez L Instagram, Edith Márquez Oficial Facebook y Edith Márquez Glanda, este, creo que es Twitter, ¿verdad? Twitter. Mira, amigos, amigas de Monterrey, próximo primero de junio, todos tenemos una cita en Arena Monterrey, nueve de la noche. Edith Márquez, auguro un sold out. Ay, Dios te esco. No, hombre, ya verás, no sabes cuántos marquesos sabemos aquí en Monterrey. Dios te esco. Ya verás, primero de junio, Arena Monterrey, nueve de la noche, boletos en el sistema superboletos.com, ahí están los boletos para tu concierto. Disfruta Edith Márquez, cuando quiera un concierto de ella es transportarte a tus emociones. Después de esta pausa, sigo con ella. Me encanta platicar con ella porque es sincerota. Ah, sí. Oye, la gente dice que naciste en Puebla, pero naciste en el DF. Sí, nací en el DF. Pero te adoptan todas las ciudades. Pues yo ya soy de todas partes. Hay hasta una canción que dice, soy de todos lados del... Ah, sí, de la vida. No soy de aquí ni soy de allá. Oye, ¿qué se siente haber llenado siete veces el coloso de Reforma? A ver, para mi gente que me escucha en los Estados Unidos, el Auditorio Nacional es el recinto donde se quieren presentar los más grandes y no cualquiera lo llena. Y la señora lo llenó siete veces. Ay, César. ¿Qué se siente? A ver, Arena México y Auditorio Nacional. Mira, yo creo que siempre les he dicho a mis hijos que las cosas que cuestan trabajo, que valen la pena en la vida, cuestan muchas cosas. No solamente trabajo, sino es entrega, disciplina, sacrificio. Son muchas, son muchas cosas para que eso pueda suceder, ¿no? Los dos quieren dedicarse al arte, pero nada vale, nada que realmente valga la pena en la vida es fácil, ¿no? Entonces, yo empecé muy chiquita y siempre tuve como el sueño muy claro hacia dónde quería ir y hacia dónde quería llegar. Y me fui quitando piedras en el camino y me fui cayendo y me fui levantando y me fui, gracias a Dios, gracias a mis padres que los tengo, que son unos seres de luz y de amor maravillosos, porque yo sin ellos no podría haberme realizado de la forma en que lo he hecho. No, es decir, mi carrera no podría haber sido posible. ¿Tu mamá era de las mamás que llevaban a su hija a audición? Sí, mis papás. Los dos. Sí, cuando, cuando, toda la familia así, infartada de, ay, ¿cómo es posible que vayan a apoyar a Edith en una carrera tan, tan difícil, ya sabes, tan escandalosa? O sea, y si algo les agradezco a mis papás es que hayan creído en mí y que me hayan tenido la confianza de que los principios y la educación que ellos me habían dado y las bases morales, este, estaban muy claras, ¿no? Entonces, mi papá, o sea, me dijo, vas, yo creo en ti y yo creo que tú vas a hacer bien las cosas. Eso es creer en un hijo y sobre todo ver el talento. Mira, ellos vieron algo que probablemente ni tú sabías que lo tenías, ¿eh? Sí. O tú desde niña agarrabas el, 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 el cepillo de, para peinarte y empezabas a cantar con la mano. Si eras de las que se veían en el espejo. Me pedí autógrafo sola. Sola. Ay, no, 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 yo en un caso te lo juro. Sola te pedí, firmabas. Lo que se agarraba yo de, el agua, de micrófono, este, y si había, este, arbolito de Navidad, no, yo me sentía que eran mis luces, o sea. Agarrabas las lámparas y te alumbraban los seguidores, que era la lámpara de, la linterna. Sí, no, 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 yo sí, yo siempre tuve muy claro lo que quería hacer en la vida, nunca dudé si iba a ser abogado o, o maestra de, no sé, o sea, siempre. Pero haber estado en un grupo tan exitoso, como ya sabes, el que se ha dicho tantas veces en Timbiriche, bueno, y haber tomado la decisión de, me voy a aventar sola, ¿no te dio miedo? Porque tanta gente que tiene miedo a aventarse solo. Pues sí, porque. Estabas en el éxito, digo. Pero dicen que todo lo que te da miedo es buena señal, ¿no? De que algo bueno va a pasar, hazlo con miedo. Bueno, eso díselo a la gente, me interesa que le digas. Sí. Lo que te da miedo es buena señal. Si lo utilizas, creo yo, hay dos motores que mueven al ser humano, creo, que es el amor y el miedo, ¿no? Y si el miedo lo haces para sobrevivir, es decir, para que lo utilices a tu favor, creo que es algo que puede ayudarte a salir adelante. Así es. ¿No? Y es algo que a mí me impulsó para decir, pues sí, efectivamente, las cosas más grandes a veces se empiezan con miedo y se tienen que empezar y se logran grandes cosas, ¿no? Y el miedo también se hizo presente con la enfermedad de tu hermana y tu mamá. A ver, ¿puedo decir que padecieron cáncer? Sí. ¿Qué pasó por la mente de Edith Márquez cuando se entera que su madre, su hermana, que tanto amas, que tanto adoras a tu familia? Porque para ti el núcleo familiar es la esencia, la médula, no te toquen a tu familia. ¿Qué pasa por la mente de una mujer que tiene que seguir trabajando a pesar de tener a su mamá con eso, a su hermana? Pues, mucho miedo, amigo, mucho miedo, muchas ganas probablemente, mucha impotencia de no realmente poder hacer nada más que pedirle a Dios, más que lo humanamente posible que estaba en nuestras manos, en las manos de mi papá y mías, que éramos los que estábamos como lidiando con esta situación porque fue al mismo tiempo, pues, ahí es cuando más unidos como familia estuvimos. De hecho, hubo una, esa época tuve, gracias a Dios, trabajo porque eso a mí me sirvió como de manera de, para un poco despejarme, de, de, no despejarme, sino como no estar todo el tiempo pensando. Pero cuando yo volví a casa, mi mamá estaba recuperándose en mi casa y era muy, muy difícil porque si me iba la pensaba mal y si estaba la pensaba mal también. Entonces, ahí es cuando yo por primera vez conocí la famosa frase que es la resiliencia, ¿no? Que yo decía, ¿qué es la resiliencia? Y entonces, eh, alguien me explicó que es sacar fuerza de donde no hay, de donde no la encuentras, ¿no? Donde tú dices, no, yo ya no puedo con este dolor, este, me está rebasando. Estoy, 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 no estoy ni en una ni en otro lado, ¿no? Y fue, fue duro, pero gracias a Dios que nunca nos ha dejado, que, que siempre ha escuchado nuestras peticiones, ¿no? Y que siempre nos ha acompañado. Eres creyente, eres muy creyente. Sí, 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 pero no, no, no soy creyente de la típica de que no voy a misa todos los domingos y todo, me siento a Dios tan cerca de mí, siento a Dios tan, me siento agradecida con Él en todos los aspectos de mi vida, este, desde existir, desde tener a los padres que me tocaron, desde tener a la hermana que tengo, a los hijos que tengo, al sobrino que es como también mi hijo, que eso realmente, eh, es un regalo que Él, que Él me ha brindado todos los días y lo siento como, como, como parte de mí. Me resulta difícil creer que tengas un hijo tan, hijos tan grandes, Nicolás, Sebastián, Benedict, Márquez, oye, estás hecha un forro, amiga, con todo respeto tengo que decirte. ¿Tú crees que una mujer que está hecha de un forro puede llegar a sufrir problemas de desamor? Que pueda llegar a sufrir situaciones relacionadas con la codependencia, escuchen lo que dicen después a todas las mujeres que me están escuchando, oye, le cantas al amor al desamor, has hecho a mujeres gallonas, calzonudas, las has hecho fuertes. Sí. Porque tus canciones fortalecen, la pones, escucha las letras y dices, oye, sí es cierto, no voy a andar aquí de tapete. Sí, sí. ¿Algún día puede una mujer tan fuerte convertirse en eso? Me lo dices después de esta última cosa. Claro que sí. Edith Márquez, oye, en el placer de vivir, gente de Monterrey, primero de junio, ahí voy a estar también yo, primero de junio, arena Monterrey. Ya, ya confirmé, oye, amiga, has venido. Ay, mi caro de lujo. Oye, es que has venido tantas veces y no me ha tocado, ¿por qué ando de gira? Pues sí, es que el trabajo es el trabajo. Pues así nos traen en friega, chambeando. Edith Márquez, oye, en el placer de vivir, síguela en Instagram. Hemos hablado de temas de amor y de desamor y de codependencia en varias ocasiones aquí en el placer de vivir, de temas en los cuales una mujer fuerte, sin darse cuenta, se enamora perdidamente, y puedes llegar a permitir en tu vida tantas cosas. En el amor todo lo que nos pasa lo provoco o lo permito. Algún día, en algún momento, Edith Márquez, ¿ha vivido el desamor en toda su esplendor? Al grado de decir, no quiero, no puedo subirme al escenario porque, a ver, ¿algún día lo ha vivido una mujer gallona, calzonuda como Edith Márquez? Entonces, tanto como no puedo subirme a un escenario, no, pero sí he sentido, me han roto el corazón muchas veces. El amor para mí no es un tema que me haya ido tan bien. ¿Y por eso no te quieres volver a casar? No, no está en mis planes. ¿Pero sí tener una relación? Por el momento tampoco lo tengo en mis planes. ¿Y así eres de las mujeres que dicen, todos son iguales? No, tampoco, pero ahorita mis prioridades son otras, y mi forma de vivir mi vida y de disfrutar mi paso por esta etapa es diferente. ¿Cuál es el error más grande que comete una mujer en el amor? De todo lo que has vivido, dices. Yo escucho tu consejo porque dices, he tenido, me han roto el corazón varias veces. Consejo de ella me interesa. Me interesa el consejo de Edith. ¿Error de una mujer? Permitir. Yo creo que parte de muchas cosas que nos suceden y de muchas cosas que de pronto nos llegamos a creer, incluso a comprar, que son así, es porque tú permites que eso pase, ¿no? Y entonces es complicado porque hay que ubicarte y hay que decir, a ver, no, 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 esta situación o esta relación está siendo tóxica, no está siendo sana, no me está sumando nada, me está restando. Pero estás enamorada, a ver, cuando estás enamorada y dices, me está quitando energía, algo en el fondo dices, pero no puedo estar sin él o sin ella. Sí, porque si no ves, porque es más fácil voltearte, o sea, voltearte para otro lado en lugar de realmente ver lo que está pasando. Sí. Porque el ver lo que está pasando es un confrontarte, ¿no? Es decir... Y tenemos miedo a eso. Y Mario Dom dice en la canción que le dio a Talía de equivocada, porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler, ¿no? Porque las decisiones muchas veces más importantes que toma uno en la vida duelen, pero no te van a doler para toda la vida y sí te pueden causar un bien. Y yo hoy, por ejemplo, te puedo decir que físicamente, anímicamente, de salud, profesionalmente y personalmente estoy mejor que nunca. ¿Sin amor? Sin una pareja. Tal de pareja. Amor hay mucho en la vida. Amor. Pero de un sin pareja y me siento realizada, ¿así dices? Me siento plena, me siento realizada y me siento en paz. Y eso tenía mucho tiempo que no lo vivía. Oye, ¿se te ilumina el rostro cuando hablas así? Es que, ¿sabes qué, amigo? Que tengo de un año para acá un poquito más ocupándome de mí. Porque me di cuenta de... Díselo a la cámara, por favor. Díselo aquí a la cámara. Ah, no, la que acaba de llegar no es la cámara. Nunca vine a la cabina, pero hoy sí vino. Qué raro, ¿verdad? Porque la güerita nunca vino a la cabina, pero es que somos fans tuyos. Muchas gracias, amigo. A ver, díselo a la cámara lo que va a decir. ¿Ocupándome de mí? Sí, ocupándome de mí porque es que yo cambié la preocupación por la ocupación. O sea, yo decía, ay, es que me preocupa tanto este problema, tanto esto, tanto aquello. Entonces yo dije, bueno, fui a una terapia maravillosa con una gran terapeuta que se llama Malia Osorio. Leí libros muy, muy, muy interesantes. Me estuve empapando, ¿sabes? Es como de cosas que yo sentía que necesitaba leer y que necesitaba saber. Y también me ocupé de hacer ejercicio, de llevar una alimentación sana, de tener una mejor calidad de vida para que también no me canse tanto en los conciertos y para que mis hijos puedan tener una mamá sana, fuerte y por muchos años, si Dios quiere, ¿verdad? Porque quiero ver a mis nietos crecer y ese es el tema. La clave. Ocuparte de ti, no preocuparme, mejor me ocupo, disfrutar la vida. Y vivir en la aquí y en la ahora porque me la pasaba viviendo. En el futuro o en el pasado. Ay, es que como no hice, hijo, es que como, ay, me acuerdo tanto de esto que, ay, qué bruto. Y entonces estás viviendo con una mano en el pasado. Hay una frase que dice, vives con una mano en el pasado, otra en el futuro. Entonces vives crucificado tu presente. Ah, qué bueno este ese ejemplo. O sea, no lo vives, ¿no? Eh, Edith es de las mujeres que cuando la he entrevistado dos veces, te he entrevistado telefónicamente y ella canta. Es que normalmente vienen aquí los artistas y me dicen, nada más que no cante porque anda, pero yo sí quiero un pedacito de la, escoge la que quieras. No, tú dime, amigo, tú dime. Bueno, a mí, así a esas, oye, a mí me gusta el primero, el único, el último, la otra vez me la cantas, pero me gusta la de tu error, mi fantasía, o sea, tú sabes, o la de contigo. Amor mío, tú has sido el primero, los otros solo un beso, un te quiero, y el único, pues casi sin saberlo. Tu amor ya navegaba por mis huesos, me colgaste el cartel de enamorada, y me clavaste tu amor en la mirada. Y el único, pues te amo, pero te huyo, que has hecho con mi orgullo, que me has hecho un pedacito, amigo. Un aplauso, o sea, mi querida Edith Márquez, no cualquier, oye, mira, 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 yo soy de los que se me pongan a piel, la piel de burraca, pero, pero quiero que sepas que lograste eso en todos los que estamos aquí. Muchas gracias. A mí me encanta que hayas estado hoy en el placer de vivir, por el placer de vivir internacional, hoy se viste internacional, porque ya estamos en 125 estaciones de radio, México, Estados Unidos, Sudamérica. Felicidades, amigo, te lo has ganado, pero bueno, hoy, pero hoy fue de manteles largos, alfombra roja, que no te puse, pero que hayas estado hoy en el placer de vivir. Para mí es un, es un placer poder estar aquí en tu programa, este, es, es una bendición conocer gente tan, tan, tan sensible, tan, que, que tus palabras, tus libros nos han hecho tanto bien, este, creo que hay gente muy buena en esta vida, y muy, que tiene mucho, mucho amor, y mucha luz que aportar a este mundo, y tú eres una de ellas, así es que, muchísimas gracias. Te quiero, y sabes que te admiro, admiro tu trayectoria, admiro tu sensibilidad. Gracias. Tu éxito, me encanta. Igualmente. El amor de tus fans. Gracias. Que no se te suben los humos, Edith Márquez, la gente, yo vi en el aeropuerto, hemos coincidido en dos ocasiones, y siempre, los abrazos, las fotos. Y va camuflajeada, y como quiera, la reconocen. Oye, pues, y cuando te, amigo, ¿cómo estás? Y con lo de, yo, hola, yo me iba a parar, que me miraba la foto, y dije, de repente, ¿quién es? Era Edith. Es que, sin maquillaje, yo siempre he dicho que estás más bella, pero. Ay, muchas gracias. Tú lo sabes. Ay, qué hermoso. Amigo, no, lo que pasa es que, luego la gente me reconoce por la voz, qué chistoso. Pues, entraste con el amigo, ¿cómo estás? Ya supe que eras tú. Exactamente. Pero cuando entraste, no te reconocí. Edith Márquez, gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Al contrario. Primero de junio, Arena Monterrey. Mi gente de Monterrey, Coahuila, Tamaulipas, vengan, disfruten de un show de primer nivel. ¿Prometes cuánto, hora y media? Dos horas. No, en realidad está durando dos horas y media el concierto. Caray, vaya, por favor, a la Arena Monterrey. En Superboletos, en Superboletos.com y en Taquillas de la Arena Monterrey. ¿Apostamos a que es un sold out? ¿Apostamos? Ay, sí. ¿Apostamos a una comida rica, sabrosa? Yo quiero perder. O sea, sí, 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 porque. Va a estar lleno. Es que sí, es que es una súper, este, pues es un lugar muy importante y yo quiero que nos, que me vaya súper bien. Y poderle cantarle a todos, a todas, a todas las más personas posibles. Hombres y mujeres que quieran disfrutar de un show de primer nivel, Edith Márquez. Te quiero y te quiero mucho. Yo también te quiero. Espero mucho. Espero mucho.